O pequeños, o pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo en un mapa roto de Minecraft Estamos con Zik, que es el que lo ha encontrado, madre mía Buah, el mapa este, no funciona a mi, es que mira, le doy al botón, muero Empezamos ya mal, o sea, vamos a morir varias veces, pero nos vamos a volver locos Yo espero no cabrearme, porque yo cabreado, la leche me sale pocha, y eso no está bien Sale cortada Sale cortada, hay que buscar un botón o algo, ¿no? Para empezar, digo yo Sí, pero es que el botón es chiste, pero es que está roto, no funciona Madre mía, todo roto, esto me va a poner nervioso A ver, seguro que está detrás de una cabeza de estas o algo Tiene que estar en algún lado por aquí o algo, ¿no? Botón de estos secretos Y no podemos tirarnos Nada No hay nada en el inventario Son cosas ilógicas, o sea, algo que, no sé, igual se abre un pistón aquí, ¿sabes? No sé, abre el inventario Eh, yo tengo aquí algo en el inventario, ¿eh? ¿Qué tiene? Lágrimas de gas Toma ¿Lol? Ostras, podría que no lo, que no, que no lo soltara o algo así Tutorial ¿Qué tutorial? Ese era el... Nos hemos quedado en el limbo, en el limbo, nos hemos quedado Hay una plataforma abajo Por favor, salta ¿Qué ha pasado? Me he caído Eh, bien Ah, que había que tirarse Eh, hay un botón aquí Yo... No llego No Quizá... Ponte tú, ponte tú en todo el centro Tú... Tú... No se puede Pégame, pégame Serio ¿Estás aquí? ¿No llegamos? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo habrá que hacer? Espera ¿Eh? Tengo Un bloque de tierra ¿En serio? Pequeño detalle Que se te olvidaba Es que me lo habían puesto en el hueco Más lejos del inventario ¿Me has quemado? Uy, sí Ah, vale, pues hay que quemarse y saltar ¿Suena lava? Ah, no, son Es un bloque de esos de magma Espera, que me lo quiero pasar ¡Ahora! ¡Madre mía, eh! ¡Qué mapa más roto, tío! A ver Dale Eh, pues nos lo estamos pasando Más o menos, ¿no? A su debido tiempo Eh, no ¿Hay un botón? No me deja darle Dices que está roto, tío Pero... No, no es por ahí Una casa troll con trampas No Es por aquí, ¿no? Digo yo A ver ¡Hop! Eh, no he podido saltar Eh, no se puede saltar Es verdad No se puede, eh Tengo ya un boost Nivel 20.000 millones ¡Eh, que me empujas! Mira, escuchar, chicos Es que no saltas Si tenemos super salto A ver Es por aquí, claro Esto es difícil, ¿eh? Se puede, ¿eh? Se puede Oh, qué profesionalidad Hay que hacerlo rápido Hay que llegar allí seguro A ver No Más de eso Dios Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Creo que será por aquí Ahora aquí Creo que hay que... ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Lo conseguí ¿Y ahora qué? ¡Uh! Ahí abajo Hay siempre cosas abajo Eso es como un bloque de comandos O algo así Sí, ahí tiene pinta De que es donde están los comandos Tiene pinta, sí Diréis ¿Cuánto dura el mapa? No tenemos ni idea Es que no nos hemos spoileado nada Hemos querido entrar así a lo loco Y hacerlo ¡Eh, je, je! Qué trampo, sí Es que le ha dado un salto muy grande ¿Qué pasa? Hay que darle ¿Cómo? ¿Tú te atreves? Pues mira esto Esto no es normal Hay un botón Será ese ¡Yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Le doy yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, cuando son grandes, tío Cuando esto es grande de más Lo odio, ¿eh? Eh, hay un gatito ¿Dónde? ¡Hola! Bueno, un gato Necesitamos encontrar pescado ¡Mira! Un cofre aquí, tú ¡Oh! ¡Tijeras! ¿Para qué? A ver, déjame verla A ti Córtate el pelo que lo tienes largo Puede romper las alfombras ¿Las alfombras? Las alfombras Si no hay Está roto, tío Está roto todo ¿Será esto, no? No Esto es nieve A ver Aquí hay alfombras, aquí hay alfombras ¿Pero cómo has entrado, Ligro? Y otro cofre ¡Oh! Tengo miedo, ¿eh? Aquí, aquí ¡Ah! ¡Lol! ¿Y esto que había aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Marcha atrás! Vale, vale, vale Ha muerto ahí, yo no me tiro Entonces Hay una placa de presión, ¿vale? Vale Y hay Una llave Y la llave Me imagino que es para abrir el cofre Y de aquí arriba Que no se podía abrir ¿Qué cofre? Si yo no he visto ningún cofre Aquí Ah, que no lo has abierto Si yo lo he abierto No, este no se puede abrir Mira, dale con la llave ¿Te deja? A ver si te deja ¡Oh! Ya sé lo que hacer con el pescado Está claro Toma No No pierdes Nos quedamos aquí Atrapados en este mapa Roto para vida Para toda la vida ¿Sabes? ¿Te imaginas que el pescado No basta para alimentarlo? Yo creo que sí Come, maldito No, no me ha bastado Está roto Es que le doy todo el pescado que puedo Y no Mira, tengo 55 de pescado Mira, le estoy dando Se lo come Pero no hace nada Vale Pues hay que hacer otras cosas Esto nos ha engañado aquí Yo tengo las alfombras Pero Entonces este pescado No es para nosotros No es para el de este Porque este ya ha comido mucho pescado Uy Uy, va Como que te El Pescado No puede ser No puede ser No puede ser Tío, matando al gato Y hemos hecho todo para matar al gato Después Tío, esto está súper roto Y es que O sea A ver Aquí hay escaleras ¿Dónde? En la palmera Es un papatrol, eh Pero no hay nada Sí, sí Pero no hay nada interesante Al que arriba Algo habrá En serio, tío ¿No van a hacer subir para nada? No tendría sentido Aquí hay un cartel ¿Qué me pone? Try to die Intenta morir Me quedan dos corazones Bueno, pues Adelante Uno ¡Adiós! ¡Miguel! Espera, que yo también Yo también me he de morir Yo también me he de morir Muere con honor Valiente soldado ¿Para quién? Muere con honor Ahí hay un baudot ¿Te vas a darle tú? Sí ¡Oh! ¡Oh! A ver Esto es muy fácil Mira Yo te lo explico Aquí seguro que habrá lava detrás Ya que seguro que hay agua detrás Es de toda la vida ¡Oh! Hay un cartel Por el right here Y aquí hay un palo No puede ser ¿Ya? Y me he enterado ¡Lánzamelo! ¡Lánzamelo! Te lo lanzo Te lo lanzo A ver ¡Corre! ¡Uy! Creo que nos hemos quedado ¡No! Nos hemos quedado sin palo Lo juro, ¿ves? Eh, me han dado otro underpel Espera ¡Pah! ¿No me deja? No te deja A mí tampoco ¡Uf! Sí, ya me deja A mí sí ¿Qué ponen aquí? ¿Necesitas dos, qué? Necesitas dos palos Y yo he quemado uno Tendremos que Como que está roto esto Tendremos que ir al creativo Y coger uno de ellos Vale Tenemos un palo, ¿vale? Aquí no hay Pero vamos a ver Si solo hay uno, ¿no? Se cargan de palos, creo ¡Ah! Easy, easy Easy Mira, mira, mira Prefiero morir ¿Qué has hecho? Mira, mira, mira Arriba No puede ser A ver, aquí hay un cartel Easter egg No puede ser Ostras, pues has usado la cabeza, ¿eh? Yo no hubiera caído en esto ¡Qué mapa más roto, tío! Espera ¿A qué pone que es un easter egg? Pero quizá no lo sea Sea troll Yo no veo nada Creo Vale, creo que sé lo que pasa ¿Qué pasa? Mira El palo que yo te había tirado Cuando estaba dentro de la lava Y por lo tanto Yo no Dejé de tener Me estoy llevando tus enderpils Yo dejé de tener A ver si lo doy yo No, no, no Las balos dos Yo dejé de tener El palo original Y quizás El palo original Podía romper carteles Entonces Si yo ahora Me pongo en creativo Y rompo este cartel LOL ¿Qué has hecho? He roto el cartel Porque el palo original Se ve que sí Que podía romperlo ¿Qué pone aquí? Another level This time glitch Hey, hey, hey Wow Por si no Tuvía ya suficientes enderpils ¿Qué glitch? Yo no entiendo de glitch Por lo menos este no sé Hay que glitchearse En el De este quizás ¿Pero cómo? Creo que eran dos veces No No me acuerdo de este glitch Es que O quizás será aquí No, eh Uy, casi lo consigo Uy, yo también Buah No Vale Yo también Yo también Yo también Y ahora Ahora qué Nos hemos glitcheado Ahora Mira, mira Tranquilo, tranquilo Yo ¿Qué has hecho? Y se queda tan pancho Pero Este era difícil No sé lo que Supongo que era así Pero Uy, qué feo This level is not bugged Este nivel no está buggeado Vale, este nivel dice Que no está roto, eh Vale Eh, no tengo mano Ah, eh Soy invisible, vale No es que no tenga mano Yo no ¿Tú no eres invisible? No, tú no Tranquilo Que ahora me ves Mira Una placa ahí suelta No sé por qué La piso La piso Y aquí hay Uy ¿Qué hay? Palos Una caña Y un Y una Esta Y una llave Súbete la caña Please Que ahí hay una placa Está lejos Pero hay una placa Que Que me inquieta Y me perturba Hop Creo que desde aquí Podemos darle a la caña ¿Llegas? No Casi No, habrá que saltar Porque el slime block Estará por algo, ¿no? Digo yo Ahí tienes que llegar No mejor lo ves Soy yo Es una placa Fantasma Tío Pues tiene toda la pinta Uy Que no Pescando ¿No? Ey Aquí hay un cofre Ah Pero quizás Vale Y tengo la llave ¿Qué llave? Y puede romper Mi signo ¿Tú sabes quién es mi signo? ¿Quién? ¿No sabes quién es mi signo? El Pokémon este, ¿no? Es un Pokémon Bu Vale, le he dado, le he dado, le he dado Dale Oh Tarde Vale, dale Ponte No Bueno, pues eso está ¿Y el botón? Eso está bien puesto Y el botón No sé dónde ponerlo Porque pone que se puede colocar En mi signo Ay La caña Ay, hay un botón ¿Dónde? Aquí Ahí va la Kelly Hay uno Hay dos Hay muchos botones Sí, pero No hacen nada Ey, ese no le he dado No habrá uno aquí debajo De este En este No Te aseguro que no Entonces no lo entiendo A ver, vamos a apretar Todos los botones que veamos Que lo del botón de mi signo Me ha chocado ¿Qué has hecho? Me he puesto en creativo ¿Cómo? Sí, leí en la descripción del mapa Que el nivel El último nivel Era el más difícil Y por lo visto Solo había que ponerse en creativo ¿Sabes lo que era? ¿Sabes lo que era, no? Desesperarte Ponerte en creativo Porque O sea El modo último Es desesperación Maldito mapa Lo he pasado mal Aquí antes había Un bloque de cristal verde Es verdad Y ahora está Dale más Me gusta Este sonido Me están tirando cabezas Tío Bueno pues Lo dejamos aquí Si dais muchas manitas arriba Grabaremos el El segundo ¿Vale? Y si después Y después también si da muchas El primero También Seguido Soy Roby Chao Un bloque de Crisis Salido ¡Gracias! Le Hee Hcio Un bloque Mar Al Por Voz Un bloque